Música Música ¿Cómo están todos ustedes? Espero muy bien. El día de hoy les traigo la review de Quimby. Quimby, espero estar pronunciándolo correctamente. Este es el que trae su escenario que voy a mostrar ahorita. Por ahora los accesorios. Tenemos lo que sería esta banda que dice mayor, la maleta con dinero. Tenemos el cartel y el mazo. Eso sería por parte de accesorios, por parte de la articulación. Tenemos en el hombro. Tenemos en la cabeza. Sería para los 360. Y en las paredes. Ahora les mostraré su escenario o lo que trae el accesorio que sería de gran tamaño. Lo voy a mostrar a continuación. Y pues bueno, por parte del escenario sería este. Vamos a ponerlo acá. Parte del diseño, pues aquí en la parte de esta parte, pues como pueden ver no hay nada. Mencionar que aquí está como si lo pueden ver como un tipo de interruptor que es por donde ellos hablan. Bueno, pues ahora no cuento con baterías. Entonces no puedo mostrar como es que hablan, pero dicen unas cuantas frases. Bueno, como es que funciona esto? Tienen que poner esta pieza en esta parte. Aquí. Colocan ahí y simple y sencillamente apretan uno de estos botones. De hecho, perdón, perdón, perdón. Para este, sería este. Y aquí entran dos personas más. Dos personajes. En este caso, cualquiera. Le apretan acá y le apretan acá y le hablarán. Eso sería por parte de lo que trae, pues, todos estos tipos de escenarios que contienen algunos personajes. Y pues bueno, eso sería por parte de esta pieza. Y pues bueno, por parte de la comparación tenemos a CyberTooth. Haremos las medidas. Su tamaño. Llegaría casi a 13 centímetros aproximadamente. Bueno, espere. También sería como dos y medio. 12. Más o menos por ahí andaría su medida. Por parte de los cuadros de escenarios. El cuadro de escenarios sería casi que llegando a 19 centímetros. Entonces, eso sería por parte de la comparación. Y pues bueno, eso fue por parte de la reseña. Espero les haya gustado y servido para aquellos que quieran conseguir esta excelente pieza. No se olviden de visitar las páginas. Muchas gracias. Y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Por ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.